En realidad, Acercar Salud Mental se presenta como una opción posible frente a esta contingencia sanitaria que estamos atravesando todos, que se ha extendido en el tiempo y como institución el Colegio de Psicólogos empezó a detectar que existían posibilidades de intervenir en comunidad y bueno, y así surge Acercar Salud Mental. Acercar Salud Mental es una convocatoria abierta, en principio te menciono relacionado con los colegas, nosotros convocamos abiertamente a los colegas que quieran sumarse para intervenir, con lo cual ya hay un cuerpo de colegas que están a disposición, pero se renueva de manera permanente, hacemos reuniones, hacemos seguimiento, vamos a hacer seguimiento, digamos, y la convocatoria a la comunidad es que la persona que tenga una consulta, alguna crisis aguda, profesionales de la salud, de la educación, personas que estén en etapa de aislamiento y que necesiten algún tipo de abordaje, se acerquen, yo les voy a facilitar luego los números de teléfono para que ustedes lo socialicen, hay un teléfono fijo y un mensaje de WhatsApp, ellos dejan allí sus datos y el profesional se va a contactar con ellos para establecer el horario y cómo va a ser la modalidad de abordaje, porque hay modalidad presencial y virtual también. Salud mental nosotros lo entendemos como parte de un proceso, algo que va mucho más allá que el abordaje de la psicología terapéutica clínica en un consultorio, entonces es importante entender que existen un montón de determinantes que influyen en la salud mental, que hoy estamos en una etapa de mucha sensibilidad y es bueno que si alguien detecta alguna modificación, algo que angustia en nuestras personas cercanas, en nosotros mismos, que lo detectemos y que consultemos, para eso estamos. Puede que no sea fácil, hay momentos, hay subjetividades, hay instancias en las cuales la angustia permite que la persona se haga alguna pregunta y es allí el momento de consultar. Los colegas que se acerquen, es momento de que las instituciones activemos este tipo de dispositivos, no mirar para el costado, me parece que es una instancia de muchísima sensibilidad social y sanitaria y aquí estamos para eso. Gracias. 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 Gracias.